Música Hombre, después de igual toras entre chatarra está bien que pase a alguien, ¿no? Eso siempre se produce, ¿no? Y en la noche es bonito porque además suena la sonoridad después. Bien, a la derecha, como va cambiando el paisaje, es un pase, que diríamos, más rural, más verde, y aquí en estas campas de la Miaco, aquí hubo un hecho que para algunos es lo más importante de la historia. Se jugó el primer partido de fútbol en Vizcaya, 4 de mayo de 1800.